Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Varias ficciones con crítica social nos preparaban desde hace medio siglo para el arribo del nuevo mesías extrapolítico, el magnate, benefactor e ícono pop que asumiría las vicisitudes de la modernidad tecnológica, con su globalización en crisis desde la autonomía de acción del capital privado. El personaje Elon Musk y la tecnología espacial privada Musk, joven emprendedor de Silicon Valley, cofundador de PayPal y en pocos años quien ocupa hoy el puesto 31 entre los más ricos del mundo. Este especulador financiero y gestor empresarial constituye una novedosa red corporativa. 1. Energía renovable con Tesla y SolarCity. 2. Inteligencia artificial con Neuralink y OpenEye. 3. Transporte aeroespacial y terrestre con Space Edge y The Boring Company. Y 4. Comunicación digital global con Starlink. Un conjunto de empresas que apuntan a un plan estratégico de impacto global, ecológico y social, al margen de regulaciones internacionales de los Estados-nación, incluso más allá de Estados Unidos, su beneficiario prioritario y directo. Musk, con SpaceX, ejerce una economía política de la cohetería, o cómo hacer más barato lo caro, sin medir su pertinencia e impacto social más allá del mercado y la élite económica global. El proyecto, Starlink y las constelaciones satelitales. Hablamos de una constelación o red satelital orbitando el planeta. 4.425 satélites muy pequeños, tres veces más que la totalidad de los activos hoy en órbita. La iniciativa permitirá un servicio de Internet de banda ancha inalámbrico de 1 GB por segundo, hoy inhaqueable, para todos los países, en tiempo real y presuntamente más barato. El objetivo de mercado de este proyecto no solo es que se contribuya a la economía o mejora de las comunicaciones globales, sino que sirva para financiar su proyecto más ambicioso, el proyecto Starship, la caminata y conquista de Marte con Spaces, así como satélites espías, bases lunares, explotación de recursos naturales extraterrestres y un servicio de turismo espacial. ¿Hay alguien dispuesto a apuntarse a este servicio? Pues sí, pero cada matiz tiene su contraste, sin contar la competencia comercial que traerá con la tecnología 5G de China y otros países. Estas constelaciones satelitares darán servicio de uso público, pero también científico y militar bajo un régimen privado y corporativo. La amenaza. La última semana de noviembre de 2020, SpaceX ya había lanzado 955 satélites, aunque la comunidad de astrónomos y astrofísicos critica duramente su implantación, debido a que ralentizarán las investigaciones espaciales, harán al planeta más vulnerable ante las alarmas de impacto de meteoritos y aumentarán la chatarra espacial en órbita. La corporación como soberano. En 2008, Musk participó en la producción e incluso con un cameo en la afamada película de Iron Man, el superhéroe de Marvel Comics que en los 70 colocaba a un empresario, genio, científico, fabricante de armas, narcisista y alcohólico, en un rol justiciero mediante fantásticas tecnologías futuristas, con crítica social y política. Fundando así el universo cinematográfico Marvel, una de las franquicias globales de entretenimiento más millonarias y, como vemos, la más potente estrategia de propaganda corporativa basada en el esquema de marca personal hasta la fecha. ¿Por qué nadie exige un referendo a estas iniciativas de impacto planetario? ¿Por qué la corporación ejecuta planes más allá de los estados y actúa como el único sujeto soberano en estas áreas? Porque si la propuesta es económicamente viable, si abre o favorece mercados tecnológicos multimillonarios, todo está permitido, como en el libre mercado. Y es que ante semejante propaganda quedan veladas las denuncias de explotación, maltrato y violación de derechos laborales del personal en las empresas de Musk. Mientras él individualmente se instituye como el arquetipo del emprendedor, del self-made man, del varón blanco heterosexual primer mundista y exitoso, que en 2019 se hizo famoso por jactarse del golpe de Estado en Bolivia, debido a su interés por las vastas reservas de litio en dicho país y que es fundamental para la tecnología actual y sus empresas. Elon Musk es un hombre que come trabajando. Ha sido demandado por permitir ambientes laborales racistas en Tesla y otras empresas, pero todo está justificado. El magnate benefactor declara que se trata del futuro de la humanidad, aunque sea un futuro no decidido por esta. Mientras en Wall Street ya cotiza el agua, decimos bienvenidos al futuro. Esta es la nueva normalidad. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia.